Entre ti y yo, está creciendo algo En mi interior, estás quedándote Entre ti y yo, no hemos pasado Que a lo mejor, vuelve a sucedernos Por ser fiel, hay una vez difícil de olvidarlo Pero también sé de un amor que puedo hacer mi lado Si hace una vez piensas en mí, tal vez cuando me dejas ser feliz Quizás entre vos, aún hay algo de amor Si hace una vez piensas en mí, quizás cuando me dejas ser feliz Quizás entre vos, aún hay algo de amor Entre ti y yo, hay viejos sentimientos Pensé que no volverían jamás Sé que te vio, tu amor, tu corazón Nos dejó en medio de la soledad Si hace una vez piensas en mí, tal vez cuando me dejas ser feliz Quizás entre vos, aún hay algo de amor Si hace una vez piensas en mí, tal vez cuando me dejas ser feliz Quizás entre vos, quizás entre vos, aún hay algo de amor Si hace una vez piensas en mí, tal vez cuando me dejas ser feliz Quizás entre vos, aún hay algo de amor Si hace una vez piensas en mí, tal vez cuando me dejas ser feliz Quizás entre vos, aún hay algo de amor Si hace una vez piensas en mí, tal vez cuando me dejas ser feliz Quizás entre vos, aún hay algo de amor Si hace una vez piensas en mí, tal vez cuando me dejas ser feliz Quizás entre vos, aún hay algo de amor Si hace una vez piensas en mí, tal vez cuando me dejas ser feliz Quizás entre vos, aún hay algo de amor ¡Aún hay algo de amor! ¡Aún hay algo de amor!